Les estábamos contando, el 70% de las contrataciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires son contrataciones directas, sin llamar a la licitación, sin comparar precios. Por eso, por eso pueden hacer las cosas que te estoy mostrando y que te voy a mostrar que quedan los peores casos. Decime Darío, ¿cómo es la cosa? Claro, la regla es la licitación pública, pero en este caso la excepción es la regla, porque como decías vos, tenemos una placa para que te quede el número, el 70% es por contratación directa, y esta es la forma que encontró el PRO de ir directamente a las empresas que quiere y darle el dinero. A ver, por ejemplo, unos dos ejemplos más de contratación directa, porque de los que nosotros hablamos son los casos más fuertes, pero hay un montón. Hay uno, por ejemplo, para la empresa Sinergía de Avelino Tamargo, que por distintas contrataciones directas llegó a juntar más de 20 millones de pesos. Bueno, es un caso miembro 2 de Tamargo, claramente. Y después, un caso de infraestructura en la Villa 31, que era para el gitano Oscar Remorino, que también denunciaba el legislador de Filipo, que vos mencionaste hace un rato, que se llevó más de 40 millones y que también eran de esta forma. ¿Por qué? Porque contrataciones directas hay en todas las provincias, ninguno llega, pero ni siquiera al 50%, como acá Macri llegó al 70%, pero aparte Macri fue más allá. ¿Por qué? Porque firmó un famoso decreto, el 556, que lo que hace es darle más urgencia a las contrataciones directas. ¿Qué quiere decir? Que de un día para el otro puede firmarlos y hacer un poco más rápido estas contrataciones directas. Un temita más con esto, las contrataciones directas le daban a la ciudad hasta 400 mil pesos para justamente hacer eso, contratar rápido a una empresa. Ese tope lo elevó hasta 2 millones de pesos, por eso puede llegar tan rápido a los montos que vemos, por ejemplo, acá. Y es mucho, por ejemplo, la Nación tiene hasta 200 mil pesos por contratación. Claro, claro. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires tiene 2 millones de pesos. Pero te decía el decreto 556, por el cual se firman justamente contrataciones de urgencia. Claro. Ahora, lo de Niembro, que eran encuestas, que sí se hacían, eran por este decreto. Una encuesta urgente. Una encuesta urgente. Se esperaba por saber. Pero ni siquiera lo hacían. De nuevo, urgencias. ¿Qué puede ser una urgencia que sí, válida, por ejemplo? Por ejemplo, de nuevo, llega una gripe al país y la ciudad se hace dar alguna vacuna. Y bueno, tiene que ir un día para el otro rápido. Ahora, hay un montón de denuncias por irregularidades porque no eran urgentes. Solamente la de Niembro tiene más de 160 denuncias porque no eran urgentes. Vamos a ver algunos ejemplos de la Ciudad de Buenos Aires de Cosas. A ver, vos me vas a decir si te parecen urgentes o no. El más paradigmático. ¡Ah, Violeta! ¡Ah, Violeta fue urgente! Violeta. El recital de Violeta que contrató a Madrid... Por ahí le agarraron muchas ganas a la mujer de Macri y dijo, quiero a la Violeta, pero hay que contratar rápido. Más de seis empresas involucradas que se llevaron más de 5 millones de pesos. Después hubo una vez una digitalización de los archivos que tenían uno de los ministerios, que también tuvo que ser de forma urgente porque no podía esperar algo que había esperado más de 30 años. En plan verano, por ahí los tipos se durmieron, les agarró el verano, les vino el verano. El plan verano también es un ejemplo claro porque es la publicidad del plan verano. No se dieron cuenta que venía el verano, les agarró y siempre y me dijeron, uh, mirá, llega el calorcito, tenemos un poco de calor. Pero era por la publicidad. Ahora, la mayoría de las contrataciones por urgencia son por publicidad. De hecho, lo de Niembro también tenía algo de eso. Y la publicidad, no sé si es tan urgente de nuevo. Si es un caso de una vacuna, pero acá hay más de 100 casos. Siete de cada tres son así. Siete de cada tres son así. Tenemos también las encuestas y el tema Violeta. Hay un montón de contrataciones por urgencia. Muchas gracias, Darío. Que decían que era algo que tenía que ser de un momento a otro y en realidad era más que nada una forma, un modus operandi, como decías vos, un plan sistemático para desviar. Muchas gracias, Darío. A ver, negocios entre amigos. Como ustedes saben, el mejor amigo de Mauricio Macri, ¿quién es? Héctor Mañeto. Héctor Mañeto y Mauricio Macri hacen negocios juntos. Uno le alquila al otro y viceversa. Claro, Mauricio, que obviamente es el peón en este tablero de ajedrez, paga muy caro cuando le alquila a Mañeto. Mañeto paga muy barato cuando le alquila a Macri. ¿Te imaginas cuando el tipo llega a ser presidente? Los negocios que van a hacer. Vamos a ver una primera placa en donde el convenio que Clarín le paga al gobierno de la ciudad por el estacionamiento. No sé si alguna vez pasaste por Canal 13, ¿sí? Dice, ratificase el convenio de permiso precario y generoso suscrito el 10 de junio de 2010 entre el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la sociedad Arte de Sociedad. Alguna vez habrás leído que eso es Clarín, ¿no? Artear. Establece por única vez, a partir del 30 de diciembre de 2011, el incremento del canon mensual en un 10%. ¿A cuánto asciende? A 9.400 pesos. 9.400 pesos. ¿Vos te imaginás cuántos autos caben en el estacionamiento de Canal 13? 250 autos caben. 250. ¿Sabés cuánto cuesta una cochera si querés alquilarla en esa zona? Dos lucas. Es decir, 500.000 pesos debería pagar y paga 9.000 pesos. Paga 7 pesos el metro cuadrado. Ese es el negocio. Así le paga el cuidado, la protección. La protección, Mauricio Macri, a Héctor Magneto. Pero ahí nomás, muy cerquita, hacen al revés. Muy cerquita, Magneto ya es el dueño y es Mauricio Macri que le tiene que pagar. Vamos a ver cuánto le paga el gobierno de la ciudad. Recordá que pagó 7 pesos el metro. Mirá, interponemos denuncia. No, bueno, esta es otra, esta es otra. Bueno, Mariano, hoy tenés 100, que se te vaya una. Mirá, el tema es que, según la Procuración General, un informe de la Procuración General de la Ciudad, la ciudad le alquila a Clarín un predio para guardar vagones en 115.000 dólares. Después, si la encontramos, te la mostramos. ¿Nos creés, no? Ya te mostramos 50 casos. Informe de la Procuración General de la Ciudad. Puedes entrar, está en internet igual, la verdad. La ciudad le alquila a Clarín un predio para guardar vagones en 115.000 dólares. Ahí, a dos cuadras del otro, ¿me entendés? Uno paga 7 pesos. El otro paga por metro 82 pesos. Diez veces más por un terreno que está al lado. No ocurran, así le paga Mauricio Macri la protección a Héctor Magneto. Por eso vos no te enterás de todo lo que yo te mostré antes. Por eso, porque Magneto lo cubre. Primero porque hacen negocios juntos siempre, pero además porque Mauricio le da plata.